Hola, yo soy César Campuzano. Estoy viviendo en un México donde se aprecia el arte, donde se aprecia el trabajo que hacemos los mexicanos, donde vienen de otros países buscando gente mexicana preparada que se vaya a trabajar para allá, tratándose de tener una relación laboral. Hay un rollo artístico bastante chido, todo aquí es bastante colorido, hay muchas nuevas propuestas en cuestión de cine, de tele, y los medios se están modificando ahora, ya los comunicamos por medio de chips, está loco eso. No sé, la verdad está bastante chido este México, es verde, lo poco que queda todavía es verde, está chido, y bueno, vivimos en casas chiquitas.